Las manchas de tu cara con solamente aspirinas y bicarbonato Tengan cuidado El video anterior era muy largo como para poder hacer una reacción permanente Pero vamos por partes Y mencionó de entrada que no tengo nada personal contra la persona que hace este video Les doy una alerta de spoiler que esto es obviamente super falso Y es una cosa obvia, si fuera tan fácil remover las manchas de la cara La verdad es que nadie tendría manchas Y hasta el día de hoy las manchas siguen siendo uno de los motivos de consulta más frecuentes en la consulta médica Y muchas de esas personas que van a esa consulta me confiesan que ya hicieron tratamientos con bicarbonato, limón, pasta de dientes, etc Les he mencionado con anterioridad que para poder mejorar de las manchas Lo primero es identificar la causa de la mancha, el origen Lo que en concreto sería hacer un buen diagnóstico de la mancha Por ejemplo están las manchas que son los léntigos solares Que son la manifestación de un dueño solar crónico prolongado y sostenido a lo largo del tiempo Y son manchas bastante superficiales y por lo tanto son más fáciles de tratar Con peelings, con láser por ejemplo que es mi favorito Siempre sumado además a una rutina de skin care que eso va a ocurrir en todos los casos Otras causas características de manchas algo frecuente es el melasma También conocido en otros lugares como el paño Y también es conocido como la máscara del embarazo Este diagnóstico es un poquito más difícil de tratar Porque tiene que ver con la formación de tejido vascular Además de la proliferación de pigmento en las capas medias de la piel O por lo menos desde la unión dermoepidérmica Otras causas de manchas también puede ser porque apareció una espinilla Proveniente del acné que en concreto sería una pápula o una pústula La cual generó un fenómeno inflamatorio local Y posteriormente eso generó como consecuencia la liberación de pigmento, melanina Y por eso queda una mancha después de que se va la espinilla Lo mismo puede ocurrir si te rasguñaste, si te apretaste una espinilla, si sacaste una costra, si te afeitaste y te generaste un corte Y el problema no es solo que la información no sea correcta, imprecisa o a veces derechamente falsa Sino que tiene riesgos para la salud de las personas La piel tiene un pH ligeramente ácido, cercano a 5,5 Y el bicarbonato es un elemento alcalino básico Es decir, químicamente todo lo contrario a lo que es un ácido Y limpia los elementos sucios, la suciedad, microorganismos Pero también si es muy potente puede terminar barriendo con la superficie de tu piel El manto normal, natural de tu piel Y por eso tú sientes cuando te lavas mucho las manos Con un jabón muy agresivo que te queda como la piel seca, tirante Y en el rostro a veces se siente como cara de velocidad que le dicen Y por ejemplo, en este caso que sugieren usar aspirina La aspirina es ácido acetilsalicílico Y los combinan ¿Qué creen que pasa cuando se combina un ácido y una base? Se neutralizan Quedan pH neutro Es como también mezclar bicarbonato, cierto que es alcalino Con jugo de limón, que es ácido Entonces, ¿qué hacemos cuando alguien quiere mejorar su rostro Y disminuir las imperfecciones como por ejemplo las manchas? Asumimos de que son las manchas comunes y corrientes Como por algunas de las causas que yo les mencioné Particularmente después de un granito O por algún grado de daño solar Si no tienes un problema de salud Lo primero es tener una buena rutina de skin care Buen limpiador apropiado para tu piel Habitualmente los geles o las espumas para las pieles más grasas Las lociones o sindet para las pieles más secas y sensibles También están los limpiadores en aceite Que remueven muy bien el maquillaje Y además generan una lubricación de la piel En segundo lugar, hidratantes Habitualmente geles y fluidos livianos, ligeros Son para las pieles mixtas a grasas Y las cremas para las pieles más secas Esto puede ser combinado o no con un serum hidratante Por ejemplo como los de ácido hialurónico O antioxidantes como los que traen vitamina C Que es ácida Durante el día una muy buena protección solar Esto significa estar a la sombra Con gorro, sombrero, lente, cierto O sea que en el fondo tener sombra en la cara Y combinado además por supuesto con un muy buen protector solar El cual debes reutilizar todos los días En invierno yo recomiendo mañana, mediodía, tarde Y en verano más veces hasta que baje el sol Y finalmente en la noche Lo ideal es sumar algún elemento Que tenga la capacidad de corregir el problema directamente Propiamente tal que esto pueden ser exfoliantes Como por ejemplo elementos con ácido glicólico O además de exfoliantes Algunos que puedan generar una mejora de la calidad de la piel Y aumentar la renovación celular de la epidermis Como por ejemplo el retinol No existe una receta de cocina que sirva para todos Si tienes un problema de salud Consulta con tu médico especialista Si estás saludable Podrías ir probando con los elementos Que recomiendan los profesionales de la piel Espero que les sirva mucho este mensaje